¡Ja, ja, ja! ¡Súbete o muñecae su yami no inriok! ¡Susbete o hakae su disshin no chikara! ¡Ten yireta zó! ¡Core demo oreni teki wa nee! ¡Ore coso ga saikyo da! Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los personajes de anime que volvieron superpoderosos. Para esta lista veremos los momentos en los que los héroes y villanos del anime se sometieron a un intenso entrenamiento o a eventos que cambiaron su vida, lo que les permitió volver más fuertes de lo que eran antes. Además de los personajes que empezaron siendo débiles, también tomaremos en cuenta a los que ya eran fuertes siempre y cuando se sometan a un evento que los haga aún más poderosos. ¿Cuál personaje del anime crees que tuvo el mayor aumento de poder? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Ieazu Tokugawa. Franquicia Sengoku Basara. En su primera aparición, Ieazu no parece tan impresionante en comparación con otros poderosos guerreros que arrasan con el Japón feudal. No es hasta su regreso en la segunda temporada cuando muestra su verdadero potencial guerrero. Gracias a un repentino crecimiento y a un intenso entrenamiento, el nuevo aspecto y la fuerza de Ieazu le permiten luchar junto a su general cyborg, Tadakatsu, e incluso enfrentarse al temible Toyotomi Hideyoshi, en un combate cuerpo a cuerpo y salir victorioso. Una hazaña que no muchos pueden realizar y vivir para contarlo. Número 9. Hathaway Noah. Mobile Suit Gundam, Hathaway's Flash. ¿Quién iba a predecir que un chico tan dulce como Hathaway podría seguir un camino tan oscuro? Durante la Segunda Guerra de Neo Zeon, Hathaway, que solo tenía 13 años en ese momento, fue testigo de la pérdida de su interés amoroso, Quest, lo que lo obligó a vengarse del responsable. ¡Hathaway! En los años siguientes, el trauma de la guerra, junto con la comprobación de lo corrupta que es la fuerza de la Federación de la Tierra, hace que Hathaway se vea consumido por la venganza. Años después, Hathaway no solo se ha convertido en un experto luchador y piloto de Gundam, sino que también se ha convertido en el líder de MAFTI, una organización cuyo objetivo es destruir la Federación y obligar a la humanidad a salir al espacio. Inspirado por las creencias de Char, Hathaway se ha convertido en otra amenaza para la existencia de la Federación. Número 8. Satoko Hoyo Higurashi When They Cry Go Aunque Satoko ha tenido una vida complicada, es difícil sentir mucha simpatía por ella, ya que pasa de ser una víctima, a un antagonista despiadado. Tras un encuentro con la misteriosa Ewa, Satoko tiene la oportunidad de alcanzar su realidad ideal tras recibir el poder de viajar a través de bucles temporales. Después de verse obligada a revivir algunos de sus momentos más dolorosos, Satoko acaba por tomar una determinación y comienza un viaje bastante violento para alcanzar su realidad perfecta, obligando a su amiga Rika a soportar un sufrimiento interminable. Todo esto acaba en una batalla aparentemente infinita a lo largo de muchos bucles temporales. Número 7. Cynthia, Pokémon Como campeona de la región de Sinnoh, Cynthia y su equipo han demostrado ser bastante formidables, en el campo de batalla. Con el tiempo, su trabajo en equipo y su destreza en la batalla no han hecho más que aumentar. ¡Use Brick Break! Tras su regreso en viajes Pokémon, Cynthia ha llegado a la cima de los maestros Pokémon. Además de convertirse en una de las ocho mejores entrenadoras de la serie mundial de coronación, ocupa el segundo lugar detrás del monarca Lionel. Junto con su equipo de ensueño de Pokémon, incluido su Garchompope, que ha obtenido el poder de la Mega Evolución, Cynthia y su equipo son una fuerza temible, incluso para otros campeones. ¡Azulias! Número 6. Jack Hanma, Bucky Cuando se trata de luchar, Jack está dispuesto a destruir su propio cuerpo para llegar a la cima. En su debut, el uso de mejoras médicas por parte de Jack lo convirtió en un monstruo drogado cuyo único deseo era buscar venganza contra su padre, Yujiro Hanna, y reclamar el título del más fuerte. A pesar de su resistencia, Jack acabó siendo derrotado por su hermano Bucky. En lugar de ceder a la desesperación de la derrota, la pérdida de Jack le motiva para arreglar su cuerpo roto. Jack no solo recupera su fuerza física, sino que también se somete a una dolorosa cirugía, haciéndose más alto y más fuerte. Con su resistencia sobrehumana y su estilo de lucha animal, Jack es nada más y nada menos que una bestia despiadada con forma humana. Número 5. Armin, Attack on Titan Es difícil imaginar que alguien como Armin pudiera pasar de ser un debilucho aterrorizado a un arma de destrucción masiva. A diferencia de sus amigos, Eren y Mikasa, los puntos fuertes de Armin no residían en el combate y la matanza de titanes, sino en su mente táctica. ¡Sotana! ¡En el mundo! Pero todo cambia después de que Armin adquiera el poder del titán colosal, causando un gran golpe a la nación de Marley en el proceso. A la menor herida, Armin puede transformarse en un titán con suficiente fuerza explosiva para acabar con ejércitos enteros. Menos mal que Armin es muy bondadoso. De lo contrario, la matanza que deja a su paso sería inimaginable. Número 4. Marshall D. Teach, One Piece Originalmente un pirata sin nombre que se escondía tras la sombra del legendario Barba Blanca. Barba Negra esperó su momento antes de aprovechar una oportunidad para robar un inmenso poder. Desde el momento en que mató a su compañero por la más oscura de todas las frutas del diablo, Barba Negra ascendió rápidamente en los rangos, pasando de ser un don nadie a un señor de la guerra y finalmente a uno de los cuatro emperadores. Ahora, armado con la fuerza de dos frutas del diablo, Barba Negra se ha convertido en una gran amenaza mundial, capaz de destruir literalmente el mundo y sumirlo en la oscuridad. Número 3. Dio Brando Franquicia Jojo's Bizarre Adventure Este narcisista siempre ha estado corrompido hasta la médula, incluso antes de convertirse en superhombre. Al crecer, Dio era un individuo manipulador y violento que recurría a todos los trucos sucios del libro para conseguir lo que quería. La sed de poder de Dio era tan grande que abandonó su humanidad para convertirse en un vampiro despiadado. Aunque sus ambiciones fueron detenidas por su rival Jonathan Joestar, esto solo sirvió para retrasar los planes de Dio de conquistar el mundo. Dio no solo consiguió escapar del borde de la derrota en dos ocasiones, sino que también regresó con un nuevo cuerpo y un nuevo poder. Con el poder de detener el tiempo, gracias a su stand The World, los enemigos de Dio son prácticamente impotentes para detenerlo. Número 2 Freezer Dragon Ball Super Es curioso cómo hace falta sentir los efectos de la derrota para que un monstruo, ya de por sí aterrador, se dé cuenta de su verdadero potencial. Poseedor de un poder monstruoso desde su nacimiento, Freezer fue capaz de conquistar y destruir innumerables mundos con un simple movimiento de su dedo. No fue hasta su derrota a manos del Saiyajin Goku y casi dos décadas en el inframundo, que decidió esforzarse para hacerse más fuerte. En solo unos meses de entrenamiento, el poder de Freezer se elevó a alturas aún mayores, permitiéndole alcanzar un nivel de poder que a Goku y a Vegeta les llevó años conseguir. ¡Ahhh! 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 Si realmente se tomara tan en serio el entrenamiento y el perfeccionamiento de sus habilidades como su némesis, Freezer podría ser realmente imparable. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Van Nanatsu no Taisai Funu no Shinpan Gracias a su inmortalidad, su fuerza monstruosa y la capacidad de robar el poder de otros, Van ha demostrado ser capaz de acabar con casi cualquier enemigo. Pero cuando el rey demonio amenaza a su amigo Meliodas, Van viaja al reino del purgatorio para salvarlo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Como resultado, pasa siglos adaptándose al entorno letal del purgatorio, lo que mejora enormemente sus habilidades físicas y mágicas. Cuando regresa, se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para seguir el ritmo del mismísimo rey demonio, e incluso consigue herirlo. ¡Ahhh! 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 ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh!